En el aula magna de la Escuela de Derecho se realizó el congreso titulado Chile 2030 Cambios y desafíos para alcanzar el auténtico desarrollo, organizado por estudiantes de ingeniería comercial de la Universidad de Valparaíso. El evento, que reunió a más de 430 estudiantes provenientes de 26 universidades del país, abordó temas relacionados con la economía, la administración, la descentralización, el desarrollo sustentable y el emprendimiento entre otros. En la jornada inaugural Roberto Fantuzzi dio la bienvenida a los estudiantes y los invitó a ser emprendedores. Hoy día es fundamental, hoy día compiten las empresas no por aduana, no compiten por el derecho a aduana, compiten por qué, por eficiencia, productividad, etcétera, y ustedes saben de esa materia. El profesor Marcelo Cuevas señaló que la Escuela de Ingeniería Comercial se ha comprometido en el éxito de esta actividad. Nosotros es importante porque ya este congreso que se hace todos los años tiene cerca de 17 años, 17 versiones, y el que más de 600 estudiantes estén acá con nosotros, para nosotros es de particular importancia, por la integración, la vinculación y el intercambio de experiencias entre los estudiantes de las distintas escuelas de Chile. Entre los exponentes destacó la presencia de los economistas Alfredo Sfeir, Andrés Velasco, Antonino Parisi, el diputado Joaquín Godoy y los profesores Carlos Vidal, Gastón Tagle y Patricio Pérez. Como el tema de Chile 2030, los cambios y desafíos para el desarrollo, quisimos buscar expositores de distintas gamas, desde lo social que nos hablen de la inclusión de las minorías, desde lo económico que tenemos, no hay congresos de ingenieros comerciales sin una visión económica, y además tenemos expositores que nos pueden hablar del emprendimiento en Chile, de las redes sociales, entonces toda una visión global de lo que necesita Chile para alcanzar el desarrollo.